por aquí estamos de camino no no sé pero es el café de pinoa pues déjame café un poquito de café se va a usar ¡Suscríbete! 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 a ver si son los que van limpiando los caminos para que el vehiculo pueda pasar ya estamos hacia el lugar donde vamos llegando de donde puedes elegir este camino que venga a los altos de la sierra que vamos vale a todos admiso con muchas caminas El vehículo de la pasada ya a i 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